Música Tavo, el tradicional clascalteco, por favor Venimos informes Porque me dijeron cuando comencé Un tema más, bueno Para que graben videofirmaciones al cocho Vamos a bailar algo de los temas sabrosos En esta ocasión, el tema que nos dice Y suena Tú la suena y dice Hoy mi compañero videofirmaciones al cocho Ahora la gente de Cholulita la Bella Vamos a bailar señores Vamos Ahora Sale, sale Venga, venga Vamos Vamos a bailar Dice Ahora Vamos El canchador Dice Báilelo y góselo Báilelo y góselo Y con pacheta a ti El canzón Dale De que Vámonos 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 que tu vuelvas es la oportunidad que tu vida resuelvas yo no soy el hombre que no quieres mi problema mi problema es que mi somos mujeres vayname conmigo mi 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Sabroso! ¡Ahora! Está un nombre bueno. Tu escuelo y traqueral. Yo siempre he sido ajeno. ¡Oh! ¡No me irás a hacerlo en mí! Pero aunque no entiendas. Te encanta tu miras. Te ves mejor sin ver más Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Será mejor sin mí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, a la cumbia Oye, que cumbia Cumbia Vamos, vamos Ya se va, ya se va Mister Tres días de ídolos Tres días de ídolos Tres días de ídolos Tres días de ídolos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.